Estos deportes de barrio, hay unos que van a desaparecer, porque no tienen un doliente. Hay gente que pronto se ríen, se burlan al verlo uno así con la vestimenta. Yo pude haber seguido diciendo mi túnica, pero hoy como la opción más fácil, quítame la túnica. Hay que tener cuidado, porque lamentablemente hay algunas personas que son muy vivas. Ah, es sordo, entonces vamos a pagarle menos. ¿Eso hay algo que no se va a dar? No. A ti es tu chonguayunay. ¿Qué es chonguayunay? Porque discrimina, algo esconde. Está pillado, está mejor dicho, está caído. Y a eso yo creo que ya no se va a dar, porque tú sabes que a esos muchachos ahora lo que les gusta es otro deporte. Pero las empresas todavía están como que muy reacias a contratar a personas con discapacidad. Todo lo que está escrito en la ley para cumplir. Muy difícil. El bate y tapita es el medio para conseguir una convivencia, para hacer paz. Mi anhelo es vestirla permanentemente, dejando pues atrás tantas excusas. Con nuestro carnaval los hacemos más protagonistas, porque es un carnaval diverso. A pesar de las circunstancias, el buen viento de nuestra guajira desértica me lleve a seguir creciendo, en búsqueda de nuestro origen, para reafirmar nuestra historia. Gracias por ver el video.